¡De película! Bruno Tarnechi es un mago peruano que acaba de ganar el Premio Mundial de Magos 2015 que se realizó en Uruguay y ahora tiene contratos asegurados en varios shows del circuito europeo. Vamos a conocer la magia de Bruno Tarnechi, quien confesó que aunque está acostumbrado a hacer presentaciones frente a miles de personas, el show más memorable lo hizo frente a su padre, a quien conoció de adulto después de muchos años. Sacar fuego de un libro, cambiar de color este cubo mágico en menos de un segundo, o partirme en dos, son algunos de los impresionantes juegos de magia por los que el peruano Bruno Tarnechi impresiona y cautiva al más audaz espectador, una habilidad que lo hizo ganar el Premio Mundial de Magos 2015 en Uruguay. La magia no es un trabajo para mí, la magia es mi forma de vida, mi filosofía. Yo vivo, sueño, respiro, consumo magia las 24 horas y no me aburre. O sea, yo estoy en la oficina todo el día, digamos, y soy feliz. Para algunos vivir del arte en el Perú es un acto de magia del que prefieren no ser parte. Sin embargo, Bruno Tarnechi nunca pensó igual. Desde pequeño se enamoró de las hazañas y destrezas basadas en lo imposible. Tenía apenas dos años y ya hacía trucos con su primera caja de magia. Hoy puede impresionar haciendo aparecer y desaparecer estrellas de espuma en un abrir y cerrar de ojos. Estas dos las aprietas así bien, bien fuerte, ¿ya? Yo voy a sacar una tercera. Mira, no tengo nada en mis manos. Y aquí está. ¿Se ve? No. Yo saca ahí. Por favor. Ahí va. A los 21 años, Bruno Tarnechi dejó su carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima para dedicarse a la magia. Estaba en la universidad y decidí decirle a mi familia, ¿saben qué? Nos vemos, entre unos años voy a ser mago. Chao. Bruno empezó mostrando su talento en casas, colegios y eventos privados donde lo contrataban. En Buenos Aires estudió y asumió la magia como profesión, que lo llevó a participar de importantes festivales en Las Vegas y Shanghái. Su maestro, el mago argentino, Mr. Daba, con quien creó su primer proyecto personal, El Oficinista. Un espectáculo de magia y teatro en respuesta a los que le decían que la magia era una pérdida de tiempo. Un poco el sueño frustrado de mi madre. Ah, ok. Porque ella quería que trabaje en una oficina, que tenga una profesión más cotidiana, no tan rara como la magia, ¿no? Entonces, es un tipo que está en su oficina y tiene un día de problemas. Todos son problemas, ¿no? No prende el encendedor, no tiene cigarro, no hay café, se le rompe el cable al teléfono, se le rompe un botón. Entonces, empieza a resolver todos estos problemas con magia. Con este espectáculo de magia, Bruno ganó en el 2009 el Grand Prix, uno de los festivales de magia más reconocidos de América Latina, que le abrió las puertas a otros festivales, como el de la Federación Internacional de Sociedades Mágicas en China. El mago peruano quedó cuarto en este torneo de 40 participantes, demostrando que no hay sueño imposible, cuando aprendes trucos tan desafiantes como inflar un globo con un celular adentro. Entonces, ¿qué pasa? Se hace así, y ahora el celular está dentro del globo. Espera, que no quiere salir. Forcijarlo un poco. Y ahora, la desaparición del globo. Una pequeña maleta es el mágico equipaje con el que Bruno Tarnesi recorre el mundo. En julio y octubre, estará en Italia para presentar su acto de los libros, de los cuales sale fuego, chorros de agua o incluso una mano. Un espectáculo de 10 minutos que involucra teatro, música y magia, con el que promete dejar al Perú bien en alto. Y aunque se ha presentado en grandes escenarios, confiesa que su acto más memorable lo hizo frente a su padre, a quien conoció tarde después de varios años de ausencia. Cuando conocí a mi padre y le hice un juego de magia. Sí, sí, tuve la oportunidad de conocerlo hace poco, hace unos cuatro años más o menos, y de poder jugar y hacerle magia, ¿no? Sí, agarré un billete y se lo convertí en una tarjeta de crédito. Un buen reencuentro y ahora somos muy, muy amigos. Con 29 años, Bruno Tarnesi dice que le ha mostrado a la vida sus mejores cartas y ha hecho de la magia su haz de batalla. Un lenguaje universal con el que sueña poder llegar a los lugares más remotos del país. Hace poco estuvo en el asentamiento humano Huáscar, de Canto Grande, donde llegó con su magia para arrancarle una sonrisa a los niños más pobres del lugar, que lo vieron sacar un pañuelo de la boca o elevar por el aire un libro de magia. La magia está relacionada al público en general. Es un arte que no solamente propone rescatar el niño que llevas dentro, sino también comunicar, educar y jugar. Quiero que saques una. Yo no la veo, ¿ah? Pero tú sí. Y enséñasela a la cámara. Mira, vamos a cortar para que se pierda. El siete de treboles no es tu carta. Pon tu mano así. Toca la carta. Muy bien, pon tu mano así. Mira, esto es algo mismo. Lo vamos a dejar aquí, cara abajo. Pon el dedo encima. Una, dos y tres. ¿Cuál es tu carta? Esa, el as. Muy bien. Bien dice un ilusionista español. La magia no está en el truco, ni siquiera en el mago, sino en la mirada de un espectador ilusionado. ¡Uno, dos, dos, magia! Y es que Bruno Tarnesi sabe cómo lograr para muchos el mejor juego de magia. Aparecer sin aparente esfuerzo, la sonrisa cómplice de cualquiera. Pequeño, pequeño, pequeño. Chao. Adiós. Que estén bien. Chao. 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 Chao.